Hey que bien estamos de vuelta esto que es Shinoforce, este es el episodio número 4. Estamos aquí después de que nos encerraron en el casillo de... No, sí, en el casillo de Glam. Ahí está el viejo Rey. Tenemos que luchar, Gransiel debe ser castigada. Silencio, escuchadme, yo ahora entiendo a qué viene esta lucha, pero nuestro Rey tendrá una buena razón para llevarla a cabo. Yo estoy a favor del Rey, ¿y ustedes? ¿Alguno está en contra? No, nadie, perfecto. Bien hecho el Limón. Majestad, la victoria es nuestra. No, él es el Limón, el guapo Limón. Guardias, abran las puertas y bajen el puente. Tu fidelidad. Se mira muy contento en la imagen, como para que realmente sea un diálogo indignado, así como que, oh señor, ¿en serio? Derrotemos a los traidores del Gran Sello. Digo, de Gransiel. No, está así, pequeño. No, mira, ahí hay algo que robar. Digo, hay tesoritos. Oh, ¿tienen las joyas todavía? Ah, esta. El rey me la ha dado por capturar a esa rata. Entonces tenemos que ir por la joya. La joya de la luz. Uy, sé que el rey me dejó de las joyas, que tonto. Pero no sea chismoso, guardia. ¿Están todos vivos? ¿Lo hicieron un chingo? De calabria. No, 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 no. Podemos esperar un poco más. Ay, por favor, no lo mates. No, 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 no. No lo mates de un golpe. No, 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 no. Una magia de fuego normal. La magia que hay siempre quita 6. Al menos que sea resistente a magia. Pero esa magia de fuego siempre quita 6. ¿Podemos acabar con él? Pues sí, por sí. Para evitar que maten a Sara. Yo voy a matar a la arquera. Así. Guau. Yo creo que Sara se aguanta un golpe. Según los turnos debería tocarle a Zara Primero que al caballero ese Hijos de su madre Iba a darle la mina pues Iba a matar a Zara Vamos, si lo podemos matar Bien, Kassim Pues ni modo, otra vez vamos a jugar sin Zara Pero bueno, ya tenemos al poderoso Kassim Perdón, vamos a matar a Zara Ahí se arquea Y subir de nivel, ¿no? Parece que íbamos a subir de nivel, pero no Uy, si no puedo prevesar las paredes Uy Y ahora no tenemos quien nos suba la vida La estrategia de matar a Zara les va Creo que les puede funcionar Ataque, defensa, mucha agilidad Dinero No tenemos Nosotros también tenemos un poderoso mago No, pues ya vale verdura Ni modo, hay que riparnos las así No, no te pongas ahí, güey Uy, los dos no tienen Oh, lo esquivó Me parece que va a decir que no tienen buena defensa Pero lo esquivó Bien, Kassim Por eso eres el mago maestro Vamos a quitarle 6 Vamos a quitarle 6 Ya Bien, nivel 7 Subió la defensa Subió la defensa, muy bien Está muy bien A mí me puede atacar a larga distancia Debería curarme Debería curarme Sí, será lo mejor curarme Este, usar esquipar Este, usar esquipo Vamos a ponerse a Kassim Porque quiero que Kassim Utilice su magia de De magia de fuego nivel 2 Para que le pegue tanto al arquero Como a ese caballero de ahí Ahí te va, perro ¿Tiene diferencia de poder? Claro que sí Tenemos mucho poder Mucho, mucho poder Oh Muy bien Muy bien Mínimo hacer que Kitsuba de nivel Porque está cayendo un poco atrás Aunque Sara y Chester Son los que Tienen menos nivel Ah, es un golpe normal Afortunadamente no utiliza su magia Debería acabar con el caballero O con el mago Acabaremos con el caballero Acabaremos con el caballero Muy bien Fuego para todos, perros Muy bien Casi lo matamos Ahí está No hay nada de que preocuparnos Ah, ya Con derrotar a ese caballero era todo Malta rata Te encerré en el calabozo Y te quite las joyas Oye, ese güey no peleó, ¿verdad? El médico Esleí busca en la bolsa del caballero Y el rey se la llevó al campo de batalla Explota Aquí está la joya de la luz Que robé de santuarias No tenemos la otra Pero toma, coge esta Hemos recibido la joya de la luz La joya queda pegada a su cuello Por lo menos la tenemos con nosotros El caballero ha dicho que el rey de Galam Se llevó la otra joya con él Te acompañaré a Grancy Se ha unido a la Shining Force Pero antes de ir Hay que ver que tesoros encontramos para aquí Y revivirá Muy astuto soldado, muy astuto Vamos a revivir a Chester y a Zara Y a salvarlo porque no sabemos lo que puede pasar Sí, sale esta David Sí, también Chester, por favor Ándale, chiquito También quiero que revives esta joya Que tengo aquí en el cuello Sí Nadie está paralizado Nadie está maldito Sí, vamos a guardarlo Muy bien Hay que continuar Yo quiero ir a la sala de los tesoros Pero no me dejen pasar por ahí Entonces vamos a ir para acá arriba Tal vez para acá no tengamos que ir Pero podemos encontrarnos algo Vale Cuando el mensajero murió El rey sufrió un gran dolor Gracias a Dios se recuperó enseguida Es culpa de Grandson Yo creo en mi rey Ah, señor Contó el mensajero muerto Se desmayó y de repente abrió los ojos Fue horrible Horrible Su cara No era humana Perdón, olvido lo que te he dicho No quiero que me mate Oh, a lo mejor el rey Ha sido poseído por Gizmo El malvado Digo, si ha invadido Si ya Pues sí Se apoderó del cuerpo Hola Si ha invadido el cuerpo de un rey Pues puede invadir el cuerpo de otro rey ¿No? O sea, aquí por este pueblito de aquí Hola, señor ¿Qué hace? Estoy escribiendo en mi diario Estoy escribiendo sobre el día En que empezó la guerra Entre el Gran Siligala Debe quedar registrado Pues no No habrá ninguna guerra Porque yo le evitaré ¿Qué querés? No, mira Joyas Hola, niña No me deja pasar ¿Verdad? No Pero podemos irnos por aquí A lo mejor aquí puedo comprar armas A ver Está vacío Está vacío Todavía no quiero salir Quiero ver qué más puedo encontrar por aquí Oh, aquí está la prisión Señor caballero, acompáñeme No me acompaña más A lo mejor aquí debe haber un Una casita en donde pueda Comprar cosas No quiero vivir toda la vida Ok, pues Sí, señor Sí Hola, niño El culo no está aquí Después de decidir casarse ¿Se quiere casar con Sheila? ¿Quién es Sheila? ¿Te gustan los árboles? Ah, era interesante Y todos quieren ser como el señor Limón Me acuerdo porque me estoy robando sus tesoros No, Dios no hace nada No me puedo evitarlo Muy bien Hierbas curativas y armas Quiero ver qué armas Qué armas tienes, papá Una lanza corta Lanza de bronce Una vara corta Dame una lanza de bronce Pónsela Ah, chesta Chesta Troque ¿Quién está vacío? ¿Quién está vacío? Quiero comprar esta varita Quiero usársela Casim A ver Oh, o sea No sube la defensa Sube el ataque ¿Ahí está el equipo? Ahora vamos a darle Un equipo Dada Vamos a darle Estas Le vamos a dar a Slade Ahora le damos Esto No sé para qué sirva No sé para qué sirva Le damos a Slade Y ya Slade Le da la lanza A chesta Ahora vamos a equipar Vamos a equiparle ahora El báculo sagrado Listo Ya es todo ¿No? Pues para esto Parece que sí Ahora sí Vamos a impedir Esa guerra No sé cómo vamos De tiempo Creo que la guerra Tendrá que estar Al siguiente episodio ¿Qué puedo hacer? Mi madre Está en la visita En Gran Ciel Yo no sé Yo aquí Empezar una guerra Vaya Qué joya más bonita Llevas No Pues magia Magia Pokémon ¿Eres nuevo por aquí? No te había visto Nunca antes De todas formas No puedes salir Del pueblo El rey ha ordenado Que paremos A todos aquellos Que quieran salir Pues intenta pararme Hola No importa Yo voy a escapar No, pues que quieran hacer Tu trabajo Dijiste que no ibas a dejar salir A nadie Alto ¿Cómo han escapado De los barrios? Nadie puede salir De Galant Hasta que consisten Aves Ellos son los que Me van a detener Estamos al corriente Pero El rey de Galant Ha olvidado una cosa ¿Y quieres llevársela? Pues no lo sé Pues son malvados ¿Qué está pasando aquí? ¿Quieren llevarle un paquete Al rey? ¿Eh? Un paquetote Al rey Debe ser importante Pero no he recibido órdenes Era mejor que se los lleve Yo mismo Eh, no podemos Porque ¿Cómo te explico? Ah, fue el mentiroso ¿No? El que El mentiroso El chismoso Que Que gritó Mierda Nos han pillado Ok, vamos a ver Cuántos son Vamos a ver Que puedo ganarles rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y aquí está la torre El Ganse Y este gordito ¿Qué? ¿Qué es un gordito? Es un clérigo Es de los que curan Muy bien Vamos a ponernos aquí despacio Aunque ya viéndola ahora Creo que no nos va a alcanzar el tiempo Así que dejaremos esa batalla para después Ya Bueno, nomás matamos a A este caballero Y ya Se acaba O cuando me dé el turno del Es decir, cuando me dé el turno del Pero no Primero derrotamos a este caballero Y ya Dejamos hasta aquí el episodio Y el siguiente episodio pues Aquella batalla Batalla y destrucción ¡Batalla y destrucción! Poderes 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 Pokémon Sácale Sácale tu filero Sácale tu filero ¡Oh, no le gustó! Flingo filero ¿A quién atacó? Ay, me acordé que atacó la rata, pero no la puedo curar Ahí te va, perro Bien, Kassim, tienes nivel 8, eres el más poderoso de todos Ya, matando Dijimos que en el segundo turno, cuando le toque a Kit el turno, voy a poner la magia de regresión, para regresar al público Y ya salvarlo y esta batalla, dejarla para el siguiente video Así que vamos a curar a todos Bueno, a la primera está a Sara Ah no, no se murió Sara, ¿verdad? O el Slate Es Slate Wilson Como el Deathstroke Sí, quiero guardar Bueno, espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y pues recuerden dejar like y comentar ¡Al ratos!